Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz. Si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo, y si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar tus manos Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. ¡Recibe a Dios! ¡Oh, sí! ¡Recibe! ¡Decide! ¡Decide! Él está aquí. Él está aquí. ¡Decide! ¡Oh, sí! ¡Decide! ¡Decidio conmigo! ¡Porque delante de ti! ¡Porque delante de ti! ¡Porque delante de ti! Soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Jesús, 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 nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, Jesús, nombre sin levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús, Jesús, nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús, 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 nombre sin igual Jesús, Jesús, nombre sin igual Jesús, amor Deus ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Dios! Recibimos de Ti Recibimos de Ti, Señor Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido A este lugar Espíritu Santo Bienvenido 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 A este lugar Espíritu Santo Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido A este lugar Bienvenido Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Hoy rendimos Coronas a Tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a Ti, Señor Bienvenido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Bienvenido 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 A este lugar Padre omnipotente Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido 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 Espíritu de Dios Bienvenido Damos gloria Solo a Ti, Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Coronas a Tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a Ti, Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Coronas a Tus pies Bienvenido 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 Espíritu Santo Lleva a este lugar Con Tu gloria El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida A Juan Carlos Salomero Hoy Él tiene gozo One, two, three, one Cristo no está muerto Está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Pero que mi Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo El que lo lleve, Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en toda amistad Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Al Consolador envió, su guíanza nos mostró Que Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios A ver cántalo conmigo Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió, su guíanza nos mostró Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará, Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¡Una vez más! Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar ¡Haleluya! Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos, poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes El Señor levantó un hombre que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Hernández Alguien tiene gozo 1, 2, 3, 1 Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Él está vivo El Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Él está muerto 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 Rey de reyes, omnipotentes, castillo fuerte, tal y como tú, tal y como tú. ¡Gracias por ver! Él es el poderoso de Israel. ¡Gracias por ver! El corazón, como el que va con la fauna, al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. El corazón, como el que va con la fauna, al monte de Jehová. El corazón, como el que va con la fauna, al monte de Jehová. El corazón, como la fauna, al monte de Jehová. Que loco amor, no lo puedo entender. Mi intenso amor, fuerza mayor sobre mí. El corazón, como el que va con la fauna, al monte de Jehová. Intenso amor, fuerza mayor sobre mí. Que me hace llorar y reír. Que me mueve a creer y a confiar en ti. Que me hace vivir y sentir. No lo puedo entender. Está en mí. Si has sentido el calor en la nieve, o que el viento en sus alas te lleve. Si has sentido las llamas del hielo, o has medido el tamaño del cielo. Algo así es su amor, loco por mí, sin razón. No lo puedo entender. Está en mí. El loco amor, no lo puedo entender. Intenso amor, fuerza mayor sobre mí. El que me hace llorar y reír. El que me mueve a creer y a confiar. El que me hace llorar y sentir. Que me hace vivir y sentir. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Pero está en mí. No lo puedo entender. No lo puedo entender. No lo puedo entender. No lo puedo entender. ¡No lo puedo entender! No lo puedo entender. Oh, sí es su amor, loco por mí, sin razón. No lo puedo entender, está en mi corazón Yo no lo puedo, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor, lo hago por mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor Que loco amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, fuerza mayor sobre mí Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, Cristo en la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Vamos, Koalúm Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, viste la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Jesús, levantamos Jesús, levantamos tu nombre Señor En nuestras casas Con nuestras familias Declaramos Que Tú eres el Rey de Reyes Señor Soberano Quien nos cuida Quien nos guarda Y por eso te podemos adorar Con libertad Con alegría Porque Tú estás con nosotros Tú reinas Tú reinas En nuestras vidas Señor Y por eso declaramos Y cantamos Y no nos cansaremos De decir Tu nombre Eas Y será Exaltado Por siempre En el nombre de Jesús Señor Te amamos Tu nombre Si Tu nombre Tu nombre Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Que yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Yeah Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, con la mano arriba Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás A ver, con la mano arriba A todo el pueblo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, son las mujeres Levante la voz las mujeres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Siempre Siempre en victoria Tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Cuando lo crees Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria La última vez Dilo Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Aleluya Aleluya Tu espíritu me alienta Encuentro esperanza Tu espíritu me alienta Que haz mi caminar Es tu ser En mi lugar secreto En mi lugar secreto Te ayúdame Se abren los caminos Caen los gigantes Caen los gigantes De rodillas Me rindo a Ti Tú peleas mis batallas, guías mi caminar, esto sé que de rodillas venceré Música Cuando levanta tus manos Y comienza a declarar la victoria es mía En el nombre de Jesús Te rodillas ante ti Se arden los caminos Cános y ganas Te rodillas Me rima ti Tu peleas mis patas Y as mi caminar Te rodillas Ante ti Se abren los caminos Cános y ganas Te rodillas Me rima ti Tu peleas mis patas Tu peleas mis patas Es tu ser Que de rodillas pensé No, bella ti 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 Tu peleas mis patas ¡Gracias! Gracias Señor Tú peleas mis batallas Tus hijos se rinden Tus hijos esperan en Ti Ven descienden Ven abrázanos Sólo Tú puedes abrir el camino Sólo Tú puedes derribar aquel gigante Yo me rindo a Ti Yo me rindo a Cristo De rodillas ante Ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Mi caminar es Tu ser Que de rodillas venceré Que de rodillas me rindo a Ti Quiero escuchar un grito de júbilo De todo aquel que esté enamorado de Jesús Eres para mí Rosa de jardín Rosa de jardín Eres Tu Jesús Mi amor y mi verdad Eres para mí El sol de mi mañana Eres Tu Jesús Me pude en tempestad No puedo vivir Si no estás en ti Si no estás en ti Siento que mi ser no puede existir Estoy enamorando de Jesús Mi corazón Mi corazón captó su amor Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió Todo cambió con su amor Mi corazón Mi corazón Mi vida no es igual Cera Mi corazón de paz Estoy enamorado Porque mi corazón 계속o en mi corazón Y eres para mí Vamos Y eres para mí Rosa de jardín Eres Tu Jesús Mi amor y mi verdad Y eres para mí Que solté mi mañana, eres tu Jesús, refugio en tempestad No puedo vivir, si no estás sin mí, siento que mi ser no puede existir Estoy enamorado de mi Jesús, mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será mi corazón de paz, lleno Estoy enamorado, dueño es mi corazón Hay un amor perfecto, un amor que es puro, un amor que jamás se abandona Y ese amor se llama Jesús y a su nombre Estoy enamorado de mi Jesús, mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será mi corazón de paz, lleno es mi corazón Por cántalo conmigo, estoy enamorado de mi Jesús, mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será mi corazón de paz, lleno es mi corazón Estamos enamorado de mi Jesús Estamos enamorados de ti Jesús